¿Estás en búsqueda del socio estratégico que tu empresa necesita? Conoce todo lo que te ofrecemos en nuestra línea de ventas corporativas. Hola, soy John Laulén, coordinador de ventas corporativas en Almacenes Santa Clara. Somos una empresa que desde 1969 se ha convertido en el socio estratégico de muchas empresas peruanas, brindando un servicio de 360 grados con un acompañamiento a nuestros clientes en todo el proceso de la compra. Ofreciendo una atención personalizada, entendiendo las necesidades de tu empresa y capacitando constantemente a sus equipos de trabajo. Contamos con precios especiales para la venta de vehículos, descuentos en planes de mantenimiento, mano de obra y línea de crédito en el servicio post-venta. Adicionalmente, contamos con carrocerías especiales según la necesidad de tu negocio. Alto stock de repuestos, a consignación, tenemos horarios flexibles y hoy en día aceptamos unidades en parte de pago. Ya lo sabes, contáctanos en cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional. Almacenes Santa Clara, 100% confianza.